Gracias por volver con nosotros. Yo soy Mario de Cunto y estamos con Felicia Steinsa, artista que ha venido a Jacksonville a demostrar su arte, que se está demostrando ahora en el Museo MOCA, que es el Museo de Arte Contemporáneo aquí en Jacksonville. Y ella está muy orgullosa porque ha producido una obra que es inmensa. Como han visto en las imágenes, y vamos a volver a poner las imágenes para que ustedes vean la grandeza de lo que es. ¿Cuánto te tardó para poder? Yo sé que tenés un otro artista que trabaja con vos. CARLA NELSON- Sí, sí. La otra artista se llama Joey Felastri y es mi colaboradora. Y nosotros estábamos pintando casi una mes para preparar para esto. CARLA NELSON- Oh, que eso es muchísimo. CARLA NELSON- Sí, pero fue algo que quisimos hacer para la comunidad aquí. CARLA NELSON- Así que un mes pintando todos los abanicos que me habías contado. CARLA NELSON- Sí. CARLA NELSON- Que son como alas de mariposa que era la palabra que no me salía antes. CARLA NELSON- Que gracias a Sean, nuestro técnico, me hizo recordar mi ignorancia, que ya se me está volando todo. CARLA NELSON- Pero así que estas, estas, los abanicos que son como los que producen el movimiento. CARLA NELSON- Sí. CARLA NELSON- Y es como la respiración que me habías dicho. CARLA NELSON- Sí. Es que nuestros diseños parecen que están moviendo, pero en realidad no están, pero con los abanicos podemos hacer eso y es un low tech way para hacerlo. CARLA NELSON- OK, OK, sí. Están usando la tecnología que tienen para poder, sí. CARLA NELSON- Pero sí, a nosotros le gustamos hacer cosas que son sencillos, pero también más complejos cuando le buscan más. CARLA NELSON- Así es, sí, así es. A veces lo simple es lo necesario a veces para poder cumplir con cosas complicadas. Así que qué bueno, qué bueno poder usar esa. Y eso es muy latino, ¿no? CARLA NELSON- Sí. CARLA NELSON- Eso es muy hispano. CARLA NELSON- Y poder hacer las cosas lindas que no sean complicadas, pero al mismo tiempo tienen su vuelta. Y qué lindo eso. Así que la colectiva se llama Milagros. CARLA NELSON- Sí. CARLA NELSON- Y hay otros artistas también y otras obras que pueden llegar a ver. CARLA NELSON- Ah, sí. Nosotros trabajamos con un guatemalteco que se llama Emmy Papa y ella es de Daytona Beach, cerca de aquí. CARLA NELSON- Ah, sí. CARLA NELSON- Y también tenemos colaboradores de Puerto Rico y Miami y muchos lugares. Nuevo Orleans, donde nosotros vivimos. CARLA NELSON- Ah, muy bien. Muy bien. Así que Nuevo Orleans. Y contame un poquito, Felice, de cómo es que entraste en arte. CARLA NELSON- ¿De tu familia? ¿Son artistas? CARLA NELSON- Sí. Mi abuela fue música. Ella tocaba el piano. Y mi otra abuelita de mi mamá, ella, oh my god. No sé cómo decirlo. CARLA NELSON- Decirlo en inglés. CARLA NELSON- Sí. CARLA NELSON- Mi abuela, she sewed all of her clothes. Y también le gustó a bailar y cocinar y todo eso. Y yo creo que empezó a ver el arte en la misa cuando yo era niña. Y también teníamos muchas cosas hispanas en la casa. The little pre-Columbian statues y todo eso. CARLA NELSON- Y eso son inspiraciones y también el arte de personas como Keith Haring y una artista japonesa que se llama Yayoi Kusama y el Yayoi Tisika de Brasil y personas así. CARLA NELSON- Así que tienes muchas influencias de las cosas que has visto creciendo de niña, de las estatuas pre-Colombianas, que serían cosas como, no sé, habrá sido de Perú, México, las distintas cosas que has visto. Que en mi casa también, no sé, es raro que teníamos esas cosas. Y de ahí combinar con las influencias de los artistas más modernos como de Japón y Estados Unidos. Qué lindo que pudiste juntar todas estas experiencias de tu familia, de tus abuelas y después traer esa al futuro, al tiempo corriente que seguramente tus hijos van a hablar y tus nietos van a hablar de vos como de la abuela que no se hacía el arte. Así que quién sabe, ¿no? Un día que trayendo eso al futuro. Qué lindo. Felici. Y háblame un poquito de cuándo se va a terminar esta colectiva para que la gente sepa que se tiene que ir a verlo porque todos sabemos que los latinos siempre estamos esperando hasta el último segundo. No esperan para el último momento, pero vas a estar abierto en el Mocha Jacks hasta el 9 de abril. O sea, tienes un poco de tiempo, pero don't sleep. Sí, no se queden dormidos. Somos buenos para quedarnos dormidos y llegar tarde. Pero es mejor ir ahora a disfrutar los sábados, ahora que está lindo el tiempo y disfrutar. Y después díganle a sus amigos y vuelvan otra vez antes que se vuelva a ir en abril. No sé, no se lo pierdan. Bueno. Gracias, Marilita. No, gracias a vos. Gracias por traer tu cultura, tu inspiración para que no solamente los adultos, pero que los niños también vean que es posible poder hacer grandes cosas de cosas simples, ¿no? Gracias, sí. Y traigan todos los niños, por favor. Así es, así es. Bueno, le queremos agradecer por pasar este tiempo con nosotros y no se olviden siempre de tener ese respeto entre ustedes. Nos vemos en la siguiente edición. Gracias. 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 Gracias.